Estas son las tácticas más sólidas que encontré después del punch. Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas, u7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan a ese Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar Figma Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. ¡Hola, más barceros! Bueno, hoy vamos a estar hablando de una formación que me pareció interesante desde que jugué el torneo con el proplayer Santi Navas, que él era como la pareja mía, y él usaba esta formación. Ahora, las tácticas no son las mismas de él, de nuevo porque les digo que los proplayers tienen unas manos absurdamente buenas y aparte la conexión no es la misma de uno, ¿no? Y Santi Navas, creo, si no estoy mal, es el proplayer número uno de Colombia. Entonces, obviamente, igual que él, no podía jugar. Entonces las modifiqué a mi nivel de juego y me ha ido muy bien con ellas. Y en los streams ustedes se han dado cuenta que son relativamente sólidas, o sea, son buenas en defensas y buenas en ataque, ¿ok? Estamos hablando de la 4-4, la segunda, la 4-4-2, la segunda variación. Ahora, estas son las tácticas rápidamente. Vamos a ir una por una, pero rapidito, y entramos a instrucciones para no demorarnos mucho en el video. Estil defensivo equilibrado, me parece que es el más balanceado del juego. A 45 de ancho porque ya la formación es relativamente ancha, se le puede bajar un poquito. 60 de profundidad y la mayoría de personas están empezando a utilizar de 71 para arriba, pero con la conexión como me va, me pasa mucho triangulazo. Si ustedes tienen excelente conexión, suban la 71 o a 72. Si ustedes sufren un poquito de conexión, bajen la 60 que igual van a presionar, pero van a bajar más a la hora de defender. Armado de juego lo dejo en equilibrado, pero si estoy perdiendo le pongo pase largo. Nunca pongo armado lento y armado rápido. Estos dos, para la conexión que yo manejo no funcionan. Creación de oportunidades, pases directos. Si veo que se están perdiendo mucho los jugadores, los pongo en equilibrado y si veo que necesito que suban más, los pongo a subidas. Eso es lo único que cambio ahí, pero pases directos con ese arranco. 40 de ancho es perfecto, es fenomenal. A mí antes me gustaba jugar mucho con un ancho más amplio, pero me he dado cuenta que para esta es mejor este 40 de ancho. Jugadores de un área le pongo 6, anteriormente le ponía 5, pero me di cuenta que subió un poquito más el MCD que dejo en equilibrado si lo pongo en 6. Tiros de esquina y tiros libres 2, pero esto es opcional. Ahora sí entremos a las instrucciones y les voy a dar un par de opciones de qué cambiar dependiendo del partido. Arrancamos con el portero, ya por costumbre siempre pongo sale por los centros del portero libre. Creo que todo el mundo debería ponerlo, es boba dejarlos enbalanceados. Los laterales, quedarse atrás al atacar y ataque combinado. Anteriormente lo tenían adelantarse, pero siento que se descolocan mucho, pierden mucho la formación. Ahora, si están perdiendo o si sienten que no hay ataque por sus bandas con los laterales, pónganle a adelantarse. Yo me acuerdo que yo vi un comentario anteriormente donde alguien me dijo yo le pongo a adelantarse porque siento que no suben mucho. Si ustedes están sintiendo que no suben mucho, pónganle a adelantarse. Yo por ahora lo tengo en combinado, pero puede que vuelva a adelantarse. Pero quedarse atrás al atacar sí lo tienen que poner. Lastimosamente ese es el meta del juego. Ellos igual suben, solo que no dejan tan descuidada la banda. Hubo un video donde yo les decía que ponen presionar en vez de mantener la posición, pero ya eso no funciona. Desde el parche eso ya va muy mal. Entonces lo dejan mantener la posición. Y esto va para los dos laterales, como pueden ver. Los centrales, uno no los toca. Los centrales déjenlos como están. El MCD defensivo le ponen cortar líneas de pase, quedarse atrás, cubrir centro. Y yo, preferencia mía, le pongo cancha libre a mis MCDs porque me ayudan más a la hora de armar juego. Si uno los deja en mantener la posición, son un poquito más sólidos defensivamente. Pero a la hora del ataque, yo soy una persona que ataca mucho. Y me gusta que el jugador se mueva un poquito y busque el balón o busque un espacio. Entonces a mí me gusta más cancha libre. Pero todo depende del estilo de juego de ustedes. Si ustedes son más tradicionales, que no les gusta descolocarse en defensa, déjenlos en mantener posición para los dos. Porque yo a los dos les pongo cancha libre. Entonces hagan eso. Si ustedes son más tradicionales, déjenlos en mantener posición. Si nunca han ensayado cancha libre, denle la oportunidad. Y verán que los jugadores crean más espacios a la hora de atacar. Y yo siento que a la hora de defender, se meten más al área. Pero ensáyenlo. Si no les gusta, déjenlos en mantener posición. El resto de instrucciones sí tienen que ir por el centro, cortar líneas y quedarse atrás al atacar. Esto sí es inevitable, pero esta es opcional. Este que es mi MCD que ataca más, es lo mismo menos que darse atrás al atacar. Yo le pongo a este ataque equilibrado. Ahora, Alan como tal, tiene work rates de medio elevado. O sea, medio en ataque, elevado en defensivo. O sea, si yo le pongo a él equilibrado, él es un jugador que no se va a descolocar tanto. O sea, sí va a atacar, pero no se va a descolocar tanto. Y estoy hablando de equilibrado acá, en apoyo ofensivo. Ok, como él es el que ataca, yo no le pongo a quedarse atrás. Y si le llegara a poner a quedarse atrás, como los work rates de él, son medio en ataque y alto en defensa. Casi nunca subiría. Ok, entonces, más que todo lo dejo en ataque equilibrado por eso. Si ustedes tienen a alguien que es alto, alto, pueden ensayar en quedarse atrás porque él les va a subir de vez en cuando. Si tienen a alguien en alto, medio, de pronto les va a dejar un poquito de hueco. Entonces, tienen que tener eso mucho en mente porque yo tengo básicamente dos MCDs como MCD. Y mucha gente tiene un MCD y un Box to Box. Ok, entonces, si tienen un Box to Box, de pronto les dejo un poquito más de huecos. Pero pueden ensayar, o sea, esta opción la pueden ensayar ahí. En quedarse atrás si tiene alto, alto en esfuerzo o alto medio. O en ataque equilibrado si tiene medio-alto en esfuerzo. ¿Listo? Los laterales. Ustedes saben que yo soy una persona que le gusta mucho jugar con el cancha libre. Pero para esta formación en específico, los he dejado así. Muy básicos. Simplemente apoyar defensa y entrar al área por los centros. Apoyar defensa para tener ese apoyo defensivo. Pero si uno puede apoyar defensa, deja mucho espacio al rival para que toque su área. Entonces tengan eso en mente. Entrar al área por los centros para que me busquen gol cuando estamos en ataque. Una cosita. Apoyar defensa. Si están perdiendo por uno o dos goles, digamos que en el minuto 30. Tienen que pausar y quitar eso. Poner apoyo defensivo en básico porque necesitan buscar el gol. ¿Ok? Si ustedes mantienen así, el rival puede... A menos de que el rival sea un rival que le gusta atacar mucho y ustedes puedan contragolpear. Ustedes se dan dando cuenta de eso, entonces lo dejan ahí. Pero ustedes ven que el rival les metió dos goles en los primeros minutos. Y empezaron a tocar atrás. Olvívense. Vayan a apoyo defensivo básico porque significa que el rival está buscando hacer tiempo. Entonces no tienen que estar tan pendientes de defensa en ese momento. No esperen hasta el minuto 60 o 70 para poner presión y tratar de empatar. Porque hay rivales que son muy difíciles de empatar. ¿Ok? Pero por ahora los tengo así. Hay veces le pongo cortar hacia adentro pero no me está gustando. Y también ganar espalda pero tampoco me ha gustado mucho. Es preferible dejarlos en apoyar la defensa. Más que todo porque yo estoy haciendo mucho desmarque manual. ¿Ok? Y por eso es que me está funcionando tanto esta formación. Les voy a dejar el video aquí en la i de los desmarques manuales. Es un tutorial muy completo de cómo hacer desmarques manuales en FIFA. Y por qué me funciona tanto en esta formación. ¿Ok? Es muy completo. Si en verdad quieren complementar este video con un estilo de juego. Les recomiendo que se vean ese video. ¿Listo? Pero bueno. Los dos laterales tienen básicamente lo mismo. Apoyar defensa y entrarle por los centros. Ya les dije lo que pueden hacer con esta instrucción y con esta. Y encima de eso vean el video. Bueno. El delantero nato. ¿Ok? Y el delantero que va a ser delantero. Este lo pueden quedarse en el centro. Delantero centro y apoyar defensa. ¿Ok? También pueden ensayar ataque combinado. Yo anteriormente lo tenía en ataque combinado. Es más. Recomiendo tener un ataque combinado. Pero ya están viendo que el delantero de ustedes se pierde mucho. ¿Ok? Mantienen fuera de lugar. Entonces bajenlo delantero centro. Pero arranquen con ataque combinado. Es más. Yo lo voy a dejar así. Lo de quedarse en el centro de apoyar defensa. Sí es muy necesario. Especialmente porque los extremos ya están jugando. O sea. Ya estás jugando con extremos. Entonces no necesitas que el delantero abra bandas. O dejarlo en la amplitud de actividad. No necesitas eso. Déjalo en quedarse en el centro. Que él solito. Si tiene un delantero bueno. Él solito de vez en cuando va a buscar las diagonales. O con el video de los desmarques manuales. Que de nuevo están ahí. Te ayuda muchísimo. Que arranque desde esa posición. Esta es opcional. Yo casi nunca le pongo a ganar espaldas. Porque siento que se pierde demasiado al delantero. Aunque yo sé que hay mucho pro y mucho creador de contenido. Que les quise ganar las espaldas de excelente. A mí personalmente no me funciona. Pero lo pueden ensayar. ¿Ok? Yo recomiendo ataque combinado. Y delantero centro. ¿Ok? Dependiendo de la situación. El otro delantero. Y este tiene falso 9. Lo mismo del de la derecha. Pero este le agregó falso 9. Y esto sí no se lo quito. El falso 9 no se lo quito. Entonces termina jugando como si fuera una 4-4-1-1. ¿Ok? Y esta formación la tomé más de inspiración. De mi querido Arsenal. Que está jugando fenomenal en este momento. Yo soy hincha de Arsenal desde niño. Y nunca he dejado de ser. O sea. Mucha gente de Latinoamérica. Escogió sufrir con el Real Madrid y el Barcelona. Yo escogí sufrir con el Arsenal. Y sí que hemos sufrido. ¿Ok? Pero esta temporada estamos jugando bien. Y lo estoy jugando con el falso 9. Así como hace Odegaard. ¿Ok? Odegaard va a ser un falso 9. O hay veces la cassette va a ser un falso 9. Pero el Arsenal juega básicamente. 4-4-1-1. Pero Odegaard y la cassette se turnan el puesto de falso 9. Aquí yo no me turno el puesto de falso 9. Simplemente Ávila es mi falso 9. Y ya. Pero bueno. El falso 9. Si tiene un jugador como Ávila. ¿Ok? Yo antes tenía a Cruyff ahí. Y a Tami Abraham como delantero puro. Y funcionaba un poquito la formación. ¿Por qué? De nuevo. Por los wordpress. ¿Ok? Les voy a mostrar. Cruyff cuando era mi falso 9. Si ustedes ven los wordpress de él. Él es ataque elevado. Defensiva bajo. ¿Ok? Es lo ideal para un delantero. Es lo ideal para un delantero. Y si le pones falso 9. Él baja. Pero él más que todo está buscando el área. ¿Ok? Él más que todo está ahí listo para atacar. Entonces yo cuando tenía Cruyff de falso 9. Encontraba muchos más goles que con Ávila. De pronto los cambio por eso. El problema de Ávila es que es muy pequeño. Entonces no me sirve como delantero puro. Pero con Cruyff como les digo. Por el elevado bajo. Él bajaba. Pero más que todo estaba funcionando como delantero. Ahora. Ávila. Lo tengo como falso 9. Pero él tiene al elevado elevado. Entonces él baja muchísimo a defender. Entonces lo que yo estoy pensando hacer. Por el jugador. Dependiendo del jugador. Es arrancar con Ávila como delantero. De pronto eso es lo que terminamos haciendo. Vamos a poner a Ávila aquí delantero. Y arranco con Ávila como delantero. Porque si le pongo a apoyar defensa. El igual va a bajar. De pronto le quito eso del apoyar defensa. Y arrancamos con Ávila como delantero. Y Cruyff lo dejo ahí. Y si estoy ganando. Y necesito defender el marcador. Paso a Ávila acá. Ok. Porque Ávila va a bajar mucho más. Y se vuelve. Como en vez de una 4-1-1. Se vuelve como una 4-5-1. Porque Ávila baja demasiado a defender. Pero creo que eso es lo que vamos a hacer. Lo que me gustaba de Cruyff. Era que Cruyff es un delantero más alto que Ávila. Y tenía como más presencia en el área. Pero lo voy a ensayar así. Ustedes recomiendo que el más grande. El más corpulento de los delanteros. Lo pongan como delantero. Y el más bajito. Más ágil. Lo pongan como falso nuevo. Yo voy a ensayar esto. Pero estoy más que seguro que voy a volver a poner a Ávila de este lado. Porque Cruyff es más corpulento a la hora de defender. O de pronto termino poniendo a Ávila de extremo. Solo que como es nuevo. Lo quiero usar más de delantero. Pero Ávila de extremo puede ir muy fuerte. Puede muy bien. Además que Ávila tiene mucha fuerza. Y mucha agresión. Y eso me gusta en un delantero. Ok. Pero esas son las tácticas. De nuevo. Les recomiendo mucho el video de los desmarques manuales. Porque es algo que estoy haciendo mucho. Incluso en FUT Champions. Si no me vieron en stream. Yo jugué FUT Champions el viernes en la tarde. Cuando la conexión es perversa. Jugamos como de 1 a 3 de la tarde. Más sin embargo. Logramos ganar la mayoría de partidos. Todo utilizando estos desmarques manuales. Hoy terminamos la FUT Champions. Vamos a estar conectados en directo en Twitch. Y vamos a estar usando esta formación. Igual con los desmarques. Listo. De todas maneras. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse y prender la campanita. Para no perderse ningún tutorial como este. O video informativo como el de ayer y antier. Síganme en todas las redes para estar más en contacto. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!